Muy buenas Perlas y bienvenidos a este canal de YouTube en el que os traemos todo lo mejor para vuestros dispositivos iOS. Hoy os traemos un recopilatorio en el que os vamos a mostrar las 5 aplicaciones más descargadas a nivel mundial en iPhone y iPad durante el mes de agosto de 2019. Un mes que acabamos de acabar y que ha sido muy productivo en cuanto a aplicaciones. ¡Vamos con ellas! La primera aplicación es Pokémon Master. Salió hace poco a últimos del mes pero es una de las aplicaciones más descargadas del mes y en ella tenemos que jugar, entrenar a nuestros Pokémon y jugar con todas estas personas para demostrar que somos los mejores entrenadores de los Pokémon. No es que sea yo un experto en este tema pero la verdad es que estoy probando la aplicación y la verdad que me está gustando y la verdad que no descarto jugar alguna que otra partida, incluso viciarme a ella. Todo un éxito y que os recomendamos descargar si sois sobre todo amantes de los Pokémon. Vamos a por la siguiente aplicación. Otra de las aplicaciones más descargadas del mes de agosto ha sido Ecosia, un buscador, un navegador web que se ha puesto muy de moda por el tema de los incendios que azotan en el Amazonas y que mucha gente ha optado por descargar este navegador que ayuda a repoblar de árboles el mundo cada vez que hagamos una búsqueda. Por ejemplo, tengo tres búsquedas hechas desde que he descargado la aplicación para probarla y cada 45 más o menos búsquedas se planta un árbol gracias a esta aplicación, este navegador que de verdad, si es así, deberíamos de usar todos para repoblar de nuevo este mundo que nos estamos cargando con tanto incendio y tanta barbaridad. De verdad, una aplicación muy recomendable y la verdad que funciona perfectamente, os lo recomendamos. Vamos a por la siguiente. Otra de las aplicaciones más descargadas del mes de agosto es este juego llamado RobRescue, con el que deberemos de llevar a nuestros personajes que tenemos aquí en la plataforma de arriba a la plataforma de abajo sin que sufran daño. Por ejemplo, hay que esperar a que pase el rodillo ese para llegar y dejarlos en la plataforma de abajo. Conforme vamos pasando las fases es más difícil, si por ejemplo tiramos a una, se muere. Tenemos que esperar para tirarlo en el momento idóneo, por ejemplo, ahora dejar caer todas para que lleguen y pasar, llegar al número que pone ahí abajo, llegar al objetivo y poder salvar al mayor número de personas posible. Vamos a hacer esta para que veáis que bien dominamos este juego y que vamos a pasar todas, si Dios quiere. Vamos a ver, sí, ahí está. Vamos a por la siguiente aplicación. Otra de las aplicaciones más descargadas del mes de agosto es CoolGoal, un juego de fútbol en el que debemos de dirigir el lanzamiento para meter el gol. Es un poco complicado al principio, pero es coger el tranquillo. La verdad es que es muy adictivo, típico juego que se juega con un solo dedo y que se puede jugar en cualquier momento y lugar. De los que se puede estar de moda ahora, vamos. La verdad es que es muy divertido como podéis ver y lo recomendamos descargar. Vamos a por la última aplicación más descargada del mes de agosto. Otra de las aplicaciones más descargadas de este mes de agosto es Sandwich, un juego al que ya le hemos hecho un vídeo en nuestro canal de YouTube y que volvemos a nombrar porque ha sido una de las aplicaciones estrellas del mes. Es un juego en el que deberemos de montar Sandwich en el orden correcto para pasar de nivel. La verdad es que es sencillo en un principio, pero luego empieza a complicarse como todos estos juegos y la verdad es que es muy adictivo, no puedes dejar de jugar y es de los típicos juegos, como hemos dicho antes, que podemos jugar en cualquier lugar, cualquier momento y pasar un rato agradable por muy mal momento, muy aburrido que sea el momento en el que estemos. ¿Qué os han parecido? 5 aplicaciones súper divertidas y un navegador fantástico para ayudar al mundo a repoblarlo de árboles y que os recomendamos descargar y que por algo han sido las más descargadas del mundo durante este último mes. Esperemos que os haya gustado, dejamos todos los enlaces de las aplicaciones en la descripción del vídeo y nada, el mes que viene nos vemos con las aplicaciones más descargadas de este mes de septiembre. Venga, un saludo. ¡Chao! ¡Suscríbete!